Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es C209 y soy más pastuso que decir mi Dios se lo pague. Prácticamente se acabaron las vacaciones y hay que sacar a los guambras de la casa y que se vayan a estudiar. Ah que lindo el colegio, esa bella etapa que cuando éramos niños odiábamos, pero ahora que estamos crecidos añoras con todo tu corazón. ¿Cómo no olvidar todo lo que nos pasó? La recocha del curso, el lambón de la clase, el profe Buenapapa. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! Las zorras del curso, el grupito de atrás, el que siempre estudiaba y pasaba, el que de vez en cuando estudiaba y pasaba, el que no hacía nada en la clase y pasaba, el que no tenía ni idea en qué lugar del universo estaba y pasaba, el profe Cuchilla. Si miran mis sandalias, hay tabla, si sacan menos de nueve, sea quien sea, hay tabla. La pelea, la salida, la copialina, el mecato del descanso, el que se volaba de clase, el que se dormía en la clase, el amor de colegio, la promesa de verse todos los días después de graduarte, y cómo no olvidar a todos tus panas y los apodos que nunca faltaban. Un saludo muy especial al achicho frente de aeropuerto, al casco, al labios de negra, al visco, al pato, al hojón, al pimentón, al careviejo, al chavo, a la ramera, al gediondo, al carecuy, al cabro, al chiquito, al tortugo, al mous, y muchos otros que se me escapan por el momento. Entonces, ve pequeñuelo y disfruta de tu colegio, ya que si crees que es difícil estudiar, mejor ni te digo de la universidad, y ni que hablar de encontrar trabajo en este país. Recuérdame en los comentarios esos apodos que se me escapan, y pues si te gustó este video, dale like y no seas bambaro que no cuesta nada. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos por acá, los estaré esperando. Bye bye. Ya me acordé de otros apodos, el canelo, la corjeta, el carón, el hojón, el labios de negra, el chupiplún, el chancho, Tomasito, aborto de gremlin, chupi...